Vamos a hablar con Gonzalo Chegaray, que es el que nos va a administrar el emprendimiento. Nuestro columnista en temas de economía y pymes, lo tenemos en contacto. Gonzalo, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día Ale, buen día Lore, Santi, Galequín. ¿Cómo estamos Gonzalo? Bien ahí, si quieren arrancamos, yo creo que estamos. Vamos, se viene la producción de alimento familiar, así que vamos para adelante. Nosotros le vimos la beta con Jorge hace 40 días, así que lo vamos a alargar ahora. El próximo viernes con los clasificados nuestros vamos a alargar la venta de jueves. Vamos a hacerlo el jueves. Nuestra primera atención al cliente podría ser que el sándwich venga cortado, ¿no? Viste que cuando tiene el sándwich entero vos decís, ¿por qué? ¿Con qué necesidad le hubieras cortado un pedacito? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Tenés razón. ¿Cuántos te mando el viernes, Jorge? Digo, Gonzalo. Y yo voy a necesitar como uno, porque no nos podemos juntar todavía, todavía las reuniones no están habilitadas. Veo rata, ¿eh? Bueno, veo si me dan los costos como para llevar el relieve. Para dos personas y media, somos dos en casa. Está bien. Bueno, está bien. Te puedo pedir uno, lunes, miércoles y viernes, planificamos la producción, ahí tenés otro servicio al cliente. Ok. Pedido por adelantado. Yo te grabo la publi y hacemos un canje. Hacemos un canje, perfecto. Dale, dale, dale. Bueno, Gonzalo, ¿seguís desayunando o nos prestás atención a nosotros? No, no, seguimos, seguimos. Bien, bien, bien. Bueno, el tema es el siguiente. ¿Es realmente, impacta realmente el tema este de las microregiones o de la región metropolitana de la confluencia en la economía de cada uno de nosotros, Gonzalo? Bueno, yo creo que es un tema de estudio, la ciencia del urbanismo, de la gestión urbana, de mi lado, de la parte del desarrollo económico urbano, dice que sí, Ale, que utilizar bien los recursos de forma eficiente termina afectando, a veces de manera directa, a veces de manera indirecta, el bolsillo y sobre todo la calidad de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Hay ejemplos en todo sentido, así que la primera respuesta es sí, definitivamente la economía urbana es bueno pensarla, es bueno planificarla y cuando, por ejemplo, a nivel de Neuquén, Cipolletti, Centenario, Plotier, Fernández Oro, Allen, pensar lo que es la economía del área metropolitana todavía se hace aún más importante por cuestiones de escala, de racionalidad, de coordinación, parece que sí y que es un tema que por suerte, allá por el 2008, con la conformación de la Asociación de Municipios, que es una experiencia que duró cinco años y hoy en día con la gestión que está llevando el gobierno de la provincia junto a algunos municipios a través de la región metropolitana y apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno nacional a través del Dami, se está pensando, se está avanzando y me parece que vamos consolidando algunas ideas, algunas propuestas y algunas propuestas de algunos proyectos. Bien, ¿y cuáles son esas ideas o proyectos, Gonzalo? Bueno, el Dami, digamos, para ponerlo en concreto es el proyecto de financiamiento de desarrollo de áreas metropolitanas del interior en Argentina. En primera instancia el Dami 1 financió, además de la elaboración de una agenda metropolitana, digamos, a través de mesas de trabajo y capacitación para los equipos, cuatro parques lineales en Centenario, Neuquén, Plotier y Cenillosa, sobre las riberas de los ríos, como una primera experiencia de trabajo coordinado y conjunto. Hoy en día se están trabajando temas de residuos, que son los que se vienen trabajando hace mucho tiempo, principalmente una bicicenda que nuclee, digamos, que pueda permitir la circulación a través de las distintas ciudades. Se hicieron los estudios para mejorar las defensas pluvialuvionales de la región y son todas cuestiones que, digamos, que si lo pensamos rápidamente es fácil entender que son de impacto metropolitano, ¿no? O sea, yo podría pensar en defensas pluvialuvionales que están más en los ejidos de Plotier y de Centenario y que en definitiva, si no estuvieran bien planificados, podrían derivar en traerle, en algún caso, el agua hacia la ciudad de Neuquén. Entonces, me parece que este es el tipo de cosas que se plantean a nivel metropolitano. Lo mismo que la histórica propuesta e idea de implantar una central de tratamiento de residuos para toda el área metropolitana. Y con esto quiero decir, si lo hiciéramos ciudad por ciudad de forma independiente, no tendríamos la escala suficiente de producción de residuos, lamentablemente, para montarla. En cambio, si nos juntamos todos, empieza a ser viable, factible, desde el punto de vista, no solo técnico, sino ya también desde el punto de vista económico. Bien, Gonzalo, vos a través de la consultora, estás trabajando desde que promedia esta pandemia, digamos, desde hace 35, 40 días atrás, en una línea muy definida. O sea, estás recontrajugado en la promoción de los microemprendimientos agrícolas y ganaderos. ¿No es medio suicida esto? Porque, digamos, si hay algo que no caracteriza al argentino, el laburo en la tierra, el andar ahí pisando la bosta de los animalitos... Yo creo que, digamos, me parece que la pandemia nos va a ayudar en... De todo lo que hemos sufrido y restringido a partir de la pandemia, me parece que también nos ha ayudado a reflexionar un montón de cosas. Y me parece que, a nivel de gestión económica, y hoy, digamos, siguiendo con la línea que traíamos, por ejemplo, a nivel de ciudades, los consumos de alimentos no solo van a seguir en la línea de los consumos más saludables y en sus distintas modalidades, ¿no? O sea, vegano, orgánico, más pensando en la economía social, de la agricultura, la producción de alimentos de cercanía, digamos, producciones comercio justo. Me parece que va a haber algunos cambios y, sobre todo, que tenemos que planificarlos, analizarlos, reflexionar, ver si se adaptan a nuestra realidad. En el caso de la producción de alimentos de cercanía, me parece clave, Ale. La movilidad interjurisdiccional va a estar, digamos, acotada durante un largo tiempo. Me parece que, además, la crisis de hidrocarburos nos está llevando, escuchaba recién a Darío Martínez, a repensar la Patagonia, a repensar la provincia, a repensar el área metropolitana, a repensar nuestras ciudades. Y hasta el mismo gobernador, con un hecho concreto, planteando el fondo anticíclico hacia el futuro, tenemos que repensar las matrices productivas y cómo utilizamos los recursos. Desde el sector público, porque son recursos de la gente, son impuestos recaudados que se tienen que utilizar de la mejor manera posible. Y desde el sector privado, porque hay que pensar cuáles van a ser las nuevas tendencias. Y se vienen 18 meses difíciles de una economía complicada, compleja, en la cual no solo vamos a tener pocos recursos y tal vez una menor dinámica económica. Esto lo muestran los números, no es que lo digo yo, o sea, entre el 7 y el 10% de caída del PDI. Eso es entre el 7 y el 10% de caída en la actividad económica, sino más. Y ahí es donde me parece que el rediseño de las empresas, de los emprendimientos, va a ser muy interesante y de hecho hay un sinfín de conversaciones entre empresarios, entre referentes y empresarios, entre emprendedores, que están dando estos debates, lo cual es muy saludable en el marco de la pandemia. Y me parece que la otra gran herramienta que tenemos es la tecnología. Y entonces, digo, me parece que vamos a ir a un lugar donde va a haber ciudades o áreas metropolitanas policéntricas, donde la movilidad va a ser mínima, donde el trabajo, la forma de trabajar va a cambiar, donde vamos a ver menos aglomeraciones de gran cantidad de gente y por ahí una mayor cantidad de lugares, de oficinas, de fábricas, de plantas de menor escala. Lo cual, en alguna medida, reduce la eficiencia, pero recordemos que también hace ya, te diría, 5 décadas, vivimos en lo que llamamos una vida a la carta. Una vida donde cada uno elige exactamente el sándwich que quiere, con los ingredientes que quiere, del tamaño que quiere y a la temperatura que quiere. Eso solo lo permitió la tecnología a través de los años, nunca hubiera sido pensado hace 50 o 60 años. Me parece que todos estos cambios que planteamos nos llevan a que esos microemprendedores, buscando un diferencial y siendo eficientes, puedan reaparecer y vayan a ser tal vez una de las actividades que primero se vuelvan a poner en marcha. Gonzalo Chegaray, muchísimas gracias. Ya le tomamos el pedido del San Guchito de Milanesa. Hasta la semana que viene. Saludos, Alejandro, muchas gracias. Adiós. Gracias, Gonzalo. Gonzalo Chegaray, el primer comprador del San Guchito. El primer socio. Ha pasado por la... No, no, no es sociedad, no. Ah, no. Es cliente, es cliente. Acá es plata o plata. Claro, claro, es plata contra San Guchito.